Desde la belleza panorámica del Cerro El Ventarrón del municipio de La Concepción, se presentó el pasaje bíblico de la pasión de Jesús de Nazareno por grupos tradicionales de judeas. Sí, esta es una tradición en la cual nosotros hemos venido implementando. Estamos aquí en nuestro municipio, en el sector El Ventarrón. Es un lugar muy turístico, visitado por muchos nicaragüenses extranjeros. Pues hoy estamos aquí presentando la pasión de Cristo, en el cual traemos una cantidad de compañeros que están representando una judea de nuestro municipio y hoy sentimos que realmente se está sintiendo el fervor religioso que en cada una de las escenas que están demostrando ellos. Entonces los invitamos que siempre vengan a visitar aquí El Ventarrón. Es un lugar muy turístico y muy bonito, por cierto, de mucha naturaleza. En la presentación de la pasión de Jesucristo participaron más de 60 personajes que desde hace más de 10 años proveben el rescate de las tradicionales judeas. Hoy es la Semana Santa, como todos los años se ha hecho en el municipio de La Concepción. Gracias a nuestro buen gobierno, del presidente Daniel Ortega y la compañera Rostel Murillo que se ha promovido esta tradición como todos los años. Y gracias a la alcaldesa también que nos ha apoyado a como se debe. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos que se han reflejado? Bueno, nosotros tenemos los pasajes bíblicos, uno es el del Diablo, el otro es el de Samuel, tenemos a Pilato, tenemos a Judas, tenemos a Barrabás, que son papeles que todo el tiempo se han sacado, todos los años. Todo el tiempo hemos promovido nosotros para que toda la juventud no tome malos caminos. Esto se ha promovido para que los jóvenes se adapten a lo que hacemos nosotros. Bueno, es una tradición de que por lo menos se vivió en el antes pasado, y entonces se sigue recordando esas tradiciones como que fueran de un entonces. Entonces esos son recordatorios de que son pasajes bíblicos que existen en la vida real de Jesús cuando Él hicieron todo eso por nosotros. Los participantes agradecieron a la municipalidad por el apoyo brindado para realizar su presentación, que en este año se realizó pidiéndole a Dios por la salud de las familias del mundo entero.